No entiendo por qué lo tomas personal, madre. Bienvenida. Buen día. Yo te traje tu bufanda. Estaba sucia y la tuve que lavar. Esto es para ti. Gracias. ¿Quién está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, señora Nasire. Bajar me trajo mi bufanda. Gracias. Tengo que ir a trabajar. Llevaré esto. Insiste en llevar esa caja, madre. Yo te ayudo. No la cargues tú sola. A un lado. Que yo soy fuerte. Yo puedo hacerlo, hijo. No se preocupe. Yo la ayudo. Verad, no llegues tarde al trabajo. Es mejor que mañana yo la lleve. Bajar me ayudará. Todo resuelto. Como tú quieras. Gracias, linda. Te lo agradezco. No se preocupe, señora. Sí, Bajar, así fue. Su madre hizo todo lo que te conté. Esa chica fue desamparada. Yo diría que tiene más o menos tu edad. La conozco. Estudiamos juntas en la misma primaria. Dijo que se enamoró de un patán, pero no vio lo que tenía cerca. Casi me estaba tan enamorado de ella. Él la pretendía, pero la chica lo ignoró. ¿Lo conoces? Así son las cosas, Bajar. Así es el amor. Pero deberían... Cásense con quien los ama. No con la persona que aman. Y así serán felices. Ah, ya estamos aquí. Cariño, que Allah te bendiga. Muchas gracias por la ayuda. No fue nada, señora Nasire. Regresa por el mismo lugar. No quiero que te pase nada malo. No se preocupe, señora. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias. Ya llegó Nasire. ¿Le abriré? Ella misma puede abrir. Hola, Kemal. Gracias por abrirme la puerta. Hola, ¿qué tal, Nasire? Mi madre fue a visitar a mi hermana. Déjeme ayudarla. ¿Por qué cargó usted sola esta caja? Me hubiera llamado para que pudiera ayudarla. Ay, no. Una chica del vecino. Música Música Gracias por ver el video.